¡Muy buenas a todos chicos! Y bueno, por fin se ha hecho oficial el fichaje de Abraham Traoré por el FC Barcelona. El club Blaugrana anunció que el jugador de Hospitalet se incorporará como seguido al conjunto Blaugrana con una opción de compra no obligatoria. El acto de presentación será el próximo miércoles sin público. Bien, hay que recordar que Abraham Traoré ayer llegó desde Dubái con su familia y se fue directamente a las oficinas del Camp Nou a pasar la revisión médica, pero obviamente no se ha podido hacer oficial hasta que se hayan solucionado todas las cosas contra con su equipo actual y ya se ha hecho. El fichaje no traerá problemas para la inscripción del jugador porque el jugador obviamente se ha bajado la masa salarial y no tendremos problemas con el fair play financiero. Que eso es algo importantísimo ya que el Barcelona con todas las deudas y el poco dinero que tiene, pues le viene muy, muy, muy bien esto. En todo caso, si el Barça decide no seguir contando con Adama Traoré la próxima temporada, no deberá satisfacer ningún tipo de indemnización al Wolfsantum. Que, en cambio, sí debería pagar 6 millones al Barcelona si él no quiere ejercer la opción de compra por el jugador, que más o menos se estima en unos 30 millones de euros. Esto es muy bueno. Como se nota que tenemos un presidente distinto que sabe hacer las cosas o que, obviamente, por la experiencia que ha tenido de sus mandatos anteriores, la sabe hacer. Esto quiere decir que si el Barcelona no cuenta con él y no ejerce la opción de compra, el otro club nos tiene que pagar 6 millones de euros. Genial, genial, genial. O sea, consigues a un jugador anísima que no va a ser tuyo, que lo puedes comprar si quieres. Y si no lo quieres comprar, pues el otro club te paga 6 millones. Bien, vamos a hablar de los números de Adama Traoré. Adama Traoré es un jugador de 26 años que puede jugar de centrocampista por la derecha, por la izquierda o por el centro, y también es un delantero. La verdad que esta temporada, y en realidad todos los números de Adama Traoré en toda su carrera, goleadora no es para tirar cohetes. En todo lo que llevamos de temporada, Adama Traoré ha jugado un total de 23 partidos. 23 partidos. Ha jugado unos 1.162 minutos y solo ha marcado un gol. Un gol. Que ya me dirás tú, ¿para qué fichamos a un jugador así si solamente ha marcado un gol y el Barcelona le falta gol? Es un jugador que le gusta regatear, es un jugador que le suelen cometer faltas y eso está muy bien. Le gusta disparar desde lejos, que eso obviamente en el Barcelona nos viene de perlas, ya que el club o los jugadores hay veces que no le pegan. Y obviamente, de vez en cuando, pues le tienes que pegar un sambombazo desde lejos. Le gusta jugar al toque, al pase corto, la verdad, y es bueno centrando. La verdad que es un portento físico y para quitarle la pelota también es complicado. Es muy complicado. Bien, a mí lo que me preocupa de esto es, ¿para qué se fichó a este jugador? Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Alexis Sánchez, cuando fichó por el FC Barcelona, era un jugador que normalmente por temporada marcaba, no sé, 12, 13 goles por temporada. No era un goleador Alexis Sánchez y en realidad a día de hoy sigue sin ser un goleador. Pero cuando llegó al FC Barcelona, le estaban pidiendo goles. Goles, 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 goles. Y obviamente Alexis Sánchez es un jugador que te marca goles, pero en esa época que estaba Messi, que estaban todos estos que te marcaban 30, 40, 50 goles, pues es bastante complicado igualar la marca de esos jugadores. Entonces, ¿para qué viene Adama Aturre? Porque si viene a marcar goles, nos vamos a equivocar y lo vamos a criticar y es un jugador que no se merece la crítica por eso. Pero si viene para reforzar al equipo en lo físico y en lo mental, yo creo que es el fichaje ideal. Es una bala, es un motor, no se cansa nunca este jugador, la verdad que es un portento físico. Y para eso al FC Barcelona le viene bastante bien, ya que es un jugador también que en la Liga Inglesa empezó jugando de lateral. Y oyes, pues mira, si Xavi Hernández lo quiere poner de lateral para probarlo, lo puede probar. Yo creo que lo hará bastante bien. Solo que es eso lo que a mí me preocupa y que todo aficionado del FC Barcelona tiene que tener claro. Adama Aturre no es un goleador. No le pidamos que marque 30 o 50 goles. Que a lo mejor, pues oye, cambia y esta temporada te puede marcar 10 y dices tú. Genial, pero no es un jugador de ese calibre. No es el jugador que necesita el FC Barcelona. Necesitamos un goleador puro o un jugador que cree mucho peligro al espacio para poder crear más huecos y poder marcar goles, que lamentablemente es lo que nos falta. Yo la verdad no sé qué pensáis vosotros de este fichaje. Dejádmelo aquí en los comentarios. ¿Qué pensáis? Yo pienso que con esta llegada, Ousmane Dembélé también tiene las horas contadas en el club catalán. Eso también lo pienso. Pero nada chicos, dejadme aquí en los comentarios qué pensáis de este vídeo. Darle un buen like. Suscribiros a este canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!